¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí. Enrique, ¿me escuchás bien? Un poco bajito. Un poco bajo. Nos lo dicen seguido. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, sí. La verdad que un gusto poder hablar contigo a propósito de tus libros. Libros interesantísimos. 2019 salió Los Rostros del Graf Pi, precedido tras la estela del Graf Pi. La verdad, un estudio impresionante sobre el barco, el hundimiento. ¿Cuántos libros tenés en total? Escritos 18. Bueno, una cosa impresionante. ¿Y cuál fue el primero? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este paso en la carrera, en el trabajo? Sí, el primero es el libro Tras las estelas del Graf Pi, que lo empecé en el año 1989, en diciembre, y lo publiqué en 1995. Claro. Y salió, surgió porque, bueno, en ese año, en el 89, falleció mi mamá en un accidente, entonces mi padre estaba con nosotros en Buenos Aires, y empecé a contar anécdotas de 50 años atrás, que fue la batalla, ¿no? Sí, claro. Entonces empecé a contar anécdotas y yo le dije que iba a escribir un libro sobre su historia. Y así fue, ¿no? En el verano del año 90 empecé a entrevistarlo, a grabarlo, y de ahí salió el libro, ¿no? Después de muchas vueltas, ¿no? Hay un cementerio, no sé si es en Montevideo o en Argentina, donde hay tripulación. En Montevideo, ¿no? Sí, Montevideo, en el cementerio del norte. Hay 40 tumbas de ahí. ¿De los marineros, digamos, de parte de la tripulación? Sí, sí, que murieron en los 36, que murieron en la batalla, y después se agregaron unos más que vivieron un par de días, un par de semanas más, y después fallecieron por las heridas. Te hago una consulta, ahora vamos a repasar un poco los acontecimientos que sucedieron en el río La Plata. Considerando que es una profundidad dentro de todo pequeña, en donde está hundido el barco, ¿se han retirado muchas cosas de dentro? ¿Se armó un museo? ¿Hay cosas que permanecen ahí? ¿En algún momento se evaluó sacarlo? ¿Qué tenés entendido de eso? Bueno, digamos, para ordenar un poco la profundidad en que está, no es mucha. Son 13 metros, 15 metros, está escorado. Lo que pasa es que ahí no se ve nada, no hay visibilidad casi nula, y después hay muchas corrientes. Muchas corrientes que vienen del río La Plata, que vienen del océano, ¿no es cierto? Así que es muy peligroso bucearlo, y aparte de eso, como el buque voló y después lo chocaron varias veces otros buques que, digamos, no sabían que estaban hundidos ahí, entonces hay muchos restos de cables, redes, de todo tipo de elementos peligrosos. Así que bueno, sacarlo es imposible porque está completamente, digamos, destruido, ¿no? Es imposible. Y después elementos se han sacado muchísimos, elementos, incluso algunos en el mismo año, no, al año siguiente, en el año 40, los ingleses se llevaron 60 toneladas de objetos que querían, digamos, investigar por armamentos y demás, ¿no? Pero sí, se han sacado muchos elementos. Cuando un barco se hunde en un territorio, ¿a quién pertenece? Digo, ¿hoy es de alguien el Graspi hundido o no? ¿No tiene dueño? Cuando se hunde un buque en un mar, digamos, Abierto. Claro, mar abierto, exacto. El dueño es el que lo rescata, digamos, ¿no es cierto? Pero si se trata de aguas territoriales, es dueño del país. Y el Graspi está justo en el límite de la frontera, ¿no es cierto? Pero de todos modos, lo compró alguien, lo compró un tal de Che Gara y lo compró como chatarra. Así que, teóricamente, él o las familias, los descendientes son los dueños de los restos. Bueno, con el Titanic lo que había pasado era que era una concesión que cada tanto cambiaba. Digo, había unos explotadores que estaban concesionados que podían, por una X cantidad de tiempo, retirar cosas de dentro y, digamos, venderlas, rematarlas, que esto que el otro. Pero bueno, como estábamos diciendo, son aguas internacionales donde está hundido, digamos. No pertenece a nadie, no existe mala empresa que lo había propiciado. Digamos, en un momento el juicio fue a quiebra, entonces quedó ahí como una cosa de utilizar la explotación. Y es bastante caro, porque hay que bajar, digamos, con submarinos, digo, todos unos robots para sacar cosas. Es imposible estar allí. Igualmente ya pasó tanto tiempo que queda poco y nada, digamos, que se va pudriendo, ¿no? Sí, justo yo escribí el tercer libro mío del tema, del Titanic. Y yo estoy ahora reescribiéndolo, o sea, para una segunda edición. Justamente ahora estoy estudiando el tema de los objetos, los minisubmarinos y de quién estaba Gordo y demás, ¿no? Así que estoy en eso. Así que, bueno, el tema de los buques, entonces, es claro, ¿no es cierto? Y sobre todo Uruguay, Uruguay tiene, digamos, una política en ese caso, en esos casos, muy estricta. Prácticamente el Estado se queda con todo, ¿no? La orden de hundir, digamos, al verse rodeado, hundir el Graf P, ¿es del capitán del barco? ¿O eso es una orden que le llega y tienen que acatarla? ¿Quién decide, en definitiva? No, le llegó del jefe de la Marina Alemana. Llegó la orden, entra en combate o destruye el buque, ¿no? Así que... Y eso tiene que ver con preservar los secretos militares, porque en ese momento era de avanzada, era muy rápido, muy poderoso, y, digamos, lo que estaba tratando de cuidar era eso. Exactamente. De todos modos, antes de destruirlo, antes de volarlo, o sea, digamos, rompieron, los que quedaron a bordo, rompieron los aparatos ópticos, la parte electrónica, todo, destruyeron y arrojaron al río los pedazos, ¿no es cierto? O sea, todo lo que era, digamos, secreto, lo destruyeron, más allá de lo que hizo la voladura. Me imagino la angustia de los tripulantes, sobre todo del capitán, de un barco, de tener que destrozarlo, ¿no? Su nave, en ese sentido, es bastante fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, exacto. ¿Se sabe si sobrevivientes del naufragio pudieron insertarse en las sociedades, sea argentina o uruguaya, digamos, quiero decir, filtrarse y poder zafar? No. No, no, el comandante trasladó toda la tripulación en dos remolcadores y una chata, los trasladó a Buenos Aires, o sea, prefería llevar a internar. Ser juzgado, sí, claro, sí, sí, sí. La tripulación fue internada en Argentina, quedaron en Uruguay 60, más o menos, entre heridos y otros, algunos enfermeros y demás quedaron allá, pero la masa, los 1.055 restantes, digamos, llegaron a Buenos Aires días después y el gobierno los internó por decreto. ¿Y algunos se quedaron viviendo acá y si no en familia? Sí, 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 claro. Sí, 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 ahí, claro, algunos se escaparon, la mayoría de los oficiales se escaparon, y los marineros fueron primero internados, quedaron en Buenos Aires hasta el mes de febrero, y ahí los empezaron a repartir en grupos de 200 por diferentes lugares de Argentina, en las diferentes provincias, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Rosario, Martín García, y Buenos Aires también, la capital quedó en un grupo pequeño. O sea, fueron repartidos porque eran, digamos, mucha gente, no había lugar acá en Buenos Aires para retenerlos, aparte que no querían que se escapen. Al momento de hundirse la nave, ¿cuántos buques de características similares había en el mundo? Una flota, ¿cuántos Grafpi podía haber? Había tres. El Graf B, el primero, el que se llamaba Deutschland, y el Graf B, perdón, el Admiral Scheer, que era el segundo, y el tercero, el Graf B. Eran tres buques, digamos, semejantes. No gemelos, porque tenían una diferencia. La construcción del Graf B se basó en la experiencia del Deutschland, para dar un ejemplo, ¿no? Pero esos eran, digamos, los únicos tres buques de ese tonelaje, de ese tamaño y de ese armamento. ¿Cuánto podía demorar, o cuánto fue la travesía desde Europa hasta el Río de la Plata? Digo, para que tomemos conciencia de la velocidad más o menos a la que se movía. Sí, la velocidad, digamos, en línea recta, digamos, en línea directa, sin escalas y demás, que son 15 días, entre 12, 15, 18 días, depende de la velocidad, porque a veces las van con la velocidad máxima. Es muy rápido igual, es rapidísimo. Sí, sí, es rápido, en línea directa, sin escalas, ¿no es cierto? Para darse una idea también, desde Europa, desde Inglaterra, supongamos, a Nueva York, que en un transatlántico son cinco días, cuatro o cinco días. Y el, digamos, y las naves que lo cercaron, o sea, la fuerza de choque que tuvo acá en el Río de la Plata, estamos hablando de una flota de cuánto, ¿cuántos participaron en el combate? Bueno, en el combate participaron tres, y el mayor, el excéter, fue muy dañado y se retiró hacia las Malvinas, y de la Malvinas venía el Camberland, que estaba estacionado allá en las islas, y venía, y bueno, y estaba con los dos otros cruceros que estaban en combate, cruceros livianos, el Ajax y el Aquiles. Así que en principio era eso, y después había otros buques que estaban en navegación, pero, sí, buques de diferente tamaño, ingleses sobre todo, ¿no? Es increíble la fascinación que produjo, porque en la costa del Río de la Plata hubo mucha gente que hizo filmaciones, sacó fotografías, hay muchas amateurs de gente que estaba ahí, digamos, y que tiene un material fotográfico increíble. Sí, 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 tal cual, las fotos y las filmaciones son, y la cantidad de gente que había, ¿no? Muchísima gente. ¿Puede ser que yo vi un monolito, una especie de placa en la costa uruguaya que indica más o menos dónde está el barco? Digo, quiero decir, evidentemente no en el río, pero que señala el lugar del combate, una cosa así me parece haber visto hace veintipico de años. Sí, lo que hay es seguro, ahora no sé, porque había dos boyas, ¿no? Dos boyas que señalaban... ¿Dónde estaban? Claro, le señalaban una boya a la proa y otra a la popa, digamos. Por seguridad también, por esto que señalás de que no pasa nadie por arriba. Y pasaron, sin embargo, pasaron varios pesqueros y demás, por eso que está tan destruido, ¿no? Están llenos de cables y redes y demás, ¿no es cierto? Y después en el Montevideo hay diferentes recordatorios, ¿no? Claro, es un museo, sí. Hay un museo naval, donde afuera hay un cañón del Garazpé, y después hay demás objetos, ¿no? Y en el puerto, en el puerto donde llega el buque bus, está el telémetro y un ancla. El ancla, el buque tenía cuatro anclas, y la más pequeña era la de popa. Y bueno, está el ancla ahí exhibida en el puerto. Hay que decir también que vos tenés el gesto de cuando uno compra un libro, mandarlo dedicado con algunas cosas, eso es increíble realmente. Contanos un poco cómo viene la edición de los libros, que realmente me parece que destaca, además del material que tiene, y cómo están escritos, ¿no? Sí, sí, la edición, bueno, el Garazpé tiene nueve ediciones, desde el año 95 hasta ahora son nueve ediciones, y digamos la parte central del contenido, el esquema general, no ha cambiado, no hay nada nuevo. Lo que yo he hecho es agregado a veces temas que podían ser de interés en el apéndice. Así que el libro de la novena tiene más hojas y más material y más fotos, sobre todo voy cambiando. Y bueno, y sí, lo dedico, yo cuando puedo, yo siempre pregunto si quieren alguna dedicatoria. Y otro que se ha vendido muy bien es el de los rostros del Garazpé. Sí, claro. Porque es un libro muy caro, no es que sea caro, cuesta mucho dinero, porque tiene tapas duras, tiene mucho... Están muy bien editados, claro. Claro, uno imaginaría que no se compre, sin embargo se ha vendido muchísimo, más de la mitad de la edición. ¿Y qué público, Enrique, qué público se interesa por estos mitos navales, por esta historia? ¿Qué decís vos? ¿Qué te va pareciendo? Hay de todo, ¿no? Hay los familiares, por un lado, ¿cierto? Los familiares, todos quieren tener un libro. Después los aficionados, los interesados por la historia, que sobre todo están en... Yo he vendido libros en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en España, y son gente que sí, sí, que están interesados en la historia, sobre todo, ¿no? La naval y la familiar, por supuesto. Y después está ese, digamos, lo que tiene con la cinta del gorro y los escudos y todo eso, ¿qué es eso que sumás a la edición también? Ah, eso, bueno, eso hace bastantes años hicimos con mi hermano, hicimos réplicas de las cintas y de algunos escudos y había las gorras también, ¿no es cierto? Gorras de marinero. Es la idea de hacer un museo especializado en vidas en el grano, en Córdoba, y eso tenerlo como souvenir, porque las cintas originales son raras y son muy caras, ¿no? Entonces, hicimos una buena cantidad, están bastante bien, tienen un defecto nomás las cintas. ¿Cuál? El defecto es la S, la S de Shift, o sea, deletreando es P-A-N-Z-E-R y después S-C-H-I-F-F, ¿no? La S de Shift es, en la original parece una F, una F larga sin el palito, de la letra gótica, no sé, no te lo puedo explicar acá, pero si tenés una cinta, voy a mano, te fijás, y la réplica tiene la S como la S normal nuestra. Claro. Eso está hecho a propósito para que muchas veces en las copias, quizás hay copias de... Para que nadie lo venda por, vos decís, para evitar un mercado negro. Le pones una falla adrede, bueno, está muy bien pensado. El que no sabe la compra como original, y resulta que eso se hace mucho en condecoraciones, en uniformes también. Ponerle una falla adrede. Una falla para aclarar, exactamente. Bueno, es muy interesante, la verdad que tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Bueno, Enrique, queríamos recordar esto, porque los libros realmente son espectaculares. Si alguien quiere adquirir alguno, ¿se comunica contigo en Facebook, en libros de Enrique Dick? Digamos, ¿cómo hace para...? Sí, en la página, en la página, en el mail, el correo electrónico mío, el mail, yo siempre estoy, digamos, atento y dispuesto a... No solamente por una cuestión comercial, sino también por difundir y por hacer conocer la historia. Es un material extraordinario, ediciones impresionantes, la cinta, las réplicas de todo, es, la verdad, muy bonito material. Muy accesible también, digo, estamos hablando de precios lógicos para lo que es, está muy bien hecho, la verdad que libros como para atesorar, sobre una historia que tampoco está tan recorrida, hay muchos documentales, cosas, pero, digo, me parece que una investigación tan exhaustiva y rica no es común, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Está muy bien definido, muy bien resumido por vos. Bueno, Enrique, muchas gracias por haber charlado con nosotros y recordar un poco esta historia del Río de la Plata y estaremos atentos a nuevas publicaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes también y que tengan muchísimo éxito. Por favor, un abrazo gigante, Enrique. Enrique Dick, él es el autor de Tras la Estela del Graf Pi y también el libro Los Rostros del Graf Pi y una investigación impresionante, una historia naval sucedida en el Río de la Plata, un buque alemán finalizando la Segunda Guerra Mundial que terminó hundido aquí en un combate tremendo y que, como decíamos, se auto-hundió, digamos, por una cuestión de una orden recibida y tener que ocultar todos los secretos. Hay muy buenos documentales, pequeños, incluso del History Channel van a encontrar documentales que han hecho en los Estados Unidos o en Inglaterra sobre el hundimiento del Graf Pi y son muy interesantes. Creo que Mario Marquich en uno de los programas del Camino también fue a este cementerio en Uruguay donde hay parte de la tripulación. Es impresionante que haya quedado traspapelado en la historia un suceso tan llamativo. Como habíamos hablado de historias de hundimientos y cómo, de alguna manera, a diferencia de un choque, de una explosión, el hundimiento es como si quedara fosilizado como el mosquito de Jurassic Park, otra de nuestras obsesiones, parte de la historia. Así que googleen, investiguen, van a encontrar una cosa impresionante. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.